Good morning, good morning, ¿cómo está mis amores? Equipo de Alcanzando Sueños, ¿cómo está esa actitud? Cuéntenme cómo amanecieron, cómo está esa actitud de agradecimiento hacia Dios esta mañana. Chicas, yo estoy muy agradecida con Dios porque cuando uno piensa que no me siento bien, no me siento bien, Dios te da como una pizquita y te salen ánimos, te salen agradecimientos y te salen esas ganas de hacer las cosas. Hoy vamos a tener un Zoom muy bonito, el Dios primero muy educativo, donde vamos a estar compartiendo nuestro mapa. Si conocemos nuestro primer mapa al entrar a esta gran oportunidad, a este negocio, ¿verdad? Y los tips que nos van a ayudar, pero antes vamos a darle, a dejarle todo este tiempo a Dios. Vamos a agradecer por este día y por todo lo que va a traer este día, ¿ok? Les quiero compartir antes de empezar lo que fue mi devocional de este día y vean qué hermoso, ¿ok? Si no tienen su devocional, chicas, hay que escoger uno. Dice, Dios lo sabe todo. Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Eso está en Hechos 9.13. Cuando Saulo de Tarso fue cegado por esta gran luz en el camino a Damasco, Dios le habló a Nananías para que fuera a orar por él. Pero a Nananías inmediatamente le recordó al Señor que había oído de Saulo. Era muy peligroso. No obstante, el Señor le dijo, ve. Si siempre le estás diciendo a Dios lo que ha escuchado, va a perder las bendiciones de Dios. Se va a desanimar. La duda llenará su mente. Dios, el informe financiero, dice que nunca voy a poder salir adelante. Esta es la clave. No le cuente a Dios aquello que ha escuchado. Dios dice que lo pondrá por cabeza y no por cola. Ahora bien, no le cuente todas las razones por las que usted no lo logrará. No lleve sus problemas a Dios. Llévele a su alabanza. Señor, gracias. Estoy entrando en mi séptimo año. Un año de liberación. Un año de abundancia. Amén. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas, Señor. Gracias porque todas las mañanas nos hablas de diferentes maneras, Padre Dios. Te damos toda la honra, toda la gloria, Señor. Con mi corazón en la mano, en mi corazón, mi mano, en mi corazón, Señor. Te doy gracias por la salud, por la abundancia, por lo que tenemos, Señor, y por lo que nos dará, Señor. Por cada miembro de nuestra familia, Señor, lo ponemos en tus santas manos, Padre Santo. Protege a nuestros niños. Protégelos, guárdalos de todo peligro. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, como madres. Señor, bendice a nuestra familia. Guárdalos de todo mal, Padre Santo. Te damos gracias por esta oportunidad que pones en nuestras manos, Señor, en nuestras vidas, de poder estar atentas a nuestras familias, a nuestros hijos, cuidar de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque siempre estás al cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la sabiduría que hoy traerás a nuestras vidas. Gracias, Señor, por el entendimiento y las enseñanzas que esto conlleva, Padre Santo. Haznos unas mujeres prósperas, Señor, familias, hombres, Señor, que vamos a ser cabezas y no colas, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por la sabiduría que pones en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, cada día. Gracias por esas extra fuerzas que nos das, Señor. Cuando nuestras fuerzas ya no dan, vienen las tuyas, Señor, y nos levantas y nos empujas, Señor. Porque sabemos, Señor, que esta es la oportunidad, la bendición para nuestras vidas y para nuestras familias, Señor. Gracias te damos, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis amores, por su tiempo. Gracias por hacerse presente. Es en una palma que te diga, good job, good job, porque es sábado. Y sabemos de que la cama, hoy amaneció como medio frío, Boston. Y es como que, ay, tú te acomodas. Y uno dice, ay, no, 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 vamos, vamos, vamos. Que hay sueños, hay metas y hay cosas. Porque luchar cada día va a haber algo que aprender, algo, este, por qué luchar. Chicas, este, hoy vamos a estar hablando de un, de algo súper, súper importante. Y vamos a arrancar con una presentación. Y quiero que seamos muy dinámicas, chicas. Quiero que si no entendemos algo, si tienen preguntas, si hay dudas, estás comenzando. Y ahora el signo de interrogación, ¿verdad? Aunque tu líder te dice, hey, vamos a empezar por el 4.1, te explicamos que el 4.1 siempre hay muchas dudas, muchas preguntas. Al igual que las chicas que ya están liderando, que ya tienen su primera distribuidora. Este Zoom va a ser de gran ayuda para ustedes poder explicarle un mapa y un mejor camino a sus nuevas distribuidoras. ¿Ok? Y aquí vamos a aprender absolutamente todo. Vamos, mi reina. Ok, vamos a iniciar. Vean esto. Acabas de abrir tu negocio. Sabes cuál es tu mapa. Quiero que me comenten todas, todas las chicas. A ver, las 65 personas que están acá. Quiero que me comenten, ¿sabes cuál es tu mapa? ¿Sabes a dónde ir? ¿Sabes el camino? Chicas, muchas veces, no muchas veces, la mayoría de veces, en un trabajo secular, ¿verdad? En un trabajo regular. ¿Qué es lo que nosotros primero hacemos? Este, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles van a ser mis obligaciones, mis responsabilidades? ¿Sí? Al igual, este es tu negocio y necesitas saber cuál es tu mapa. ¿Ok? ¿Cuál va a ser tu dirección? Y las que no sepan todavía, hoy te vas a enterar cuál va a ser tu mapa. ¿Ok? Siguiente, mi amor. ¿Ok? Dos cosas, dos cosas que tenemos que tener muy claro en este, en este negocio. Una, vamos a ayudar a otros a mejorar su salud y ofrecer, y ofrecer esta gran oportunidad. ¿Ok? Esa va a ser la primera. Vas a ayudar a otras personas a bajar de peso, a recuperar su salud, a su belleza, etc. Es ayudar. Pero, una también sumamente importante que no se nos debe olvidar, es que vamos a, venimos a ganar dinero, a mejorar nuestra economía. Ayudamos, ganamos. Y si ganamos, es porque estamos ayudando. ¿Ok? Bueno, siguiente, mi amor. Este, era el, era el otro. Este, ¿qué nombre le das a ese? Si yo te muestro este esquema, ¿qué nombre le das? Unos lo van a conocer. Cuéntenme si, si yo te enseño esto para las chicas nuevas. ¿Tú sabes qué es? A ver, coméntenme con el, con el uno, un emoji. Cuéntenme si ustedes, si yo te muestro ese esquema. ¿Tú sabes qué es? Tú sabes lo que significa. ¿Ok? Para las que no saben, hoy vamos a aprender y te vamos a enseñar cómo hacer tu primer rango. ¿Ok? Ok. Le vamos a, le vamos a poder llamar chart de rubí, esquema, rango. Esta es tu primera estación. Esta va a ser tu primera estación. Y vas a, hoy vas a conocer cómo vas a poder llegar a ese rango. Cómo, cuál es el, el transcurso, las claves, los tips. Ese primer rango se llama rubí. ¿Sí? Rubí es la base de, de todo este negocio. Es como las, los pilares se podría decir. Porque todos, todos los rangos están compuestos por rubís. Por ejemplo, una esmeralda está compuesta de dos rubís. Un diamante está compuesto por tres rubís. ¿Sí? Todo, todo, todos los rangos están compuestos de muchos rubís. Si tú sabes cómo llegar a un rubí, vas a saber absolutamente llegar a un diamante, a un embajador, etcétera. Y le vas a poder enseñar a tus, a tus, a tu equipo a cómo hacerlo. Ok. Ahora sí empezamos con la presentación, mi amor, de, de Rubí. También me cuento mi hermosa. Yo pongo esto en el libro. Si tienen algún, a ver, yo voy a leer. Chicas, si tienen, cuéntenme cuánto tienen de estar en la compañía. ¿Cuándo entraron? ¿Tienen dos días, un día? Recuérdense de que nosotros entramos a un trabajo regular y lo primero que nosotros decimos es de, ¿y si me pagan por los días de enfermedad? ¿Y si me pagan por, por, tengo días de enfermedad o me van a pagar los días que son holidays, feriados aquí en Estados Unidos? Nosotros es lo primero que nosotros pensamos y preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos buscando cómo vamos a ganar plata en ese, en ese, en ese trabajo. Al igual aquí, tu tarea es informarte. ¿Cómo voy a ganar más dinero? ¿Cómo voy a mejorar mi, mi economía? ¿Cómo yo me tengo que informar cuál es el movimiento de mi negocio para ser más próspera? Recordémonos que esto es ayudar a otras personas a mejorar salud, a mejorar economía, a mejorar muchas cosas, pero también no nos, no nos podemos desenfocar de que esto es ganar dinero, es un negocio. Y cuando nosotros vemos la clave y entendemos el click de cómo hacer bonos, cómo vamos a ganar por la persona que nosotros estamos ayudando, cómo nosotros vamos a ganar por ventas, cómo nosotros podemos ayudar a nuestro equipo. Si nosotros ayudamos a tener éxito a nuestro equipo, nosotros vamos a tener éxito. ¿Sí? Entonces yo quiero que es hoy en día, hoy salgamos de aquí con ganas de hacer mucho rubis en nuestro negocio, de que hoy cierres como, como rubí. Ay, Maggie, pero es que yo apenas tengo dos, dos, dos distribuidores y todavía me falta una. Bueno, chicas, en dos días yo he visto pasar grandes cosas. En, en un día, en mediodía, se armó un rubí en mi, en una chica en mi negocio. En un, en mediodía, porque todavía eran como las doce del mediodía. De las doce a las diez de la noche se armó un rubí. Grandes cosas pueden pasar en mediodía. Entonces, ok. ¿Qué es un rubí? Base sólida para un diamante. Se compone de muchas, de muchos rubís, ¿verdad? De tres rubís, exactamente. Rubí es la clave de la cima. Chicas, si ustedes saben y entienden hoy el punto de llegar a un rubí y hacer un rubí, van a poder hacer absolutamente cualquier rango. Les cuento por qué. Van a poder ayudar a sus otras chicas a lograrlo. Y así armar equipos diamantes, equipos dobles diamantes, equipos presidenciales. Segundo, es el segundo nivel de la compañía. El primer nivel se compone por Ejecutive y se compone si tienes dos piernas cualificadas en 400, 500 en volumen. Puedes ganar de 300 a 450 al mes. Recuérdense que eso es un average. Eso es un average porque ahorita con los bonos puedes ganar literalmente lo que tú quieras. Literalmente. Tu oportunidad de empezar a formar tu liderazgo. Claro que sí. Se empieza por ti, pero tú ya eres responsable de que tu equipo tenga éxito. Para tú tenerlo. Literalmente, chicas, nosotros ayudamos a nuestro equipo a tener éxito. Por ende, nosotros vamos a tener éxito. Nosotros vamos a tener éxito. Listo, mi amor. A ver, ¿qué se necesita para promoverte al rango de rubí? Tres pasos, chicas. Tres pasos. Que ahí está el esquema. Ahorita vamos a compartir en los chats. Para que ustedes visualicen ese rubí. ¿Qué es lo que necesitamos? Paso uno, tener una mente abierta de liderarte a ti mismo y a tu equipo con persistencia. ¿Qué quiere decir eso, chicas? Trabajar desde el día uno. Una semana voy a trabajar así mucho, 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 que te quemas y descanso una. Ay, ya, ya trabajé una semana ese negocio. Uf, me cansé, ¿verdad? No. Resistencia todos los días. Tareas diarias, tareas pequeñas diarias. Y si tenemos un equipo, chicas, siempre estar, no asumir lo que necesitan. Ella es buena, ella es buena, ella no. Siempre estar un paso adelante de tu equipo. Ay, ¿ahora qué me invento? ¿Ahora qué les enseño? ¿Ahora qué les pongo? Sí, un videíto para que veamos un entrenamiento, etcétera. Paso dos, dice el 4-1, hacerlo tres veces y enseñarle a tu distribuidor hacerlo en traer su 4-1. 4-1, chicas, nuevecitas. ¿Qué es el 4-1? Ayudar a cuatro personas, imagínate, cuatro. Tener tus primeros cuatro clientes y la amiga, que siempre digo, a esa amiga, a esa comadre que siempre anda viendo la Rosa de Guadalupe, tráetela, que haga plata en este negocio. Y ahí vas a tener un 4-1. Tú haces ese, ayudas a tu distribuidora a hacer su 4-1, son 350 dólares ahí. Y al tú hacerlo son 150, un total de 500 dólares, chicas. Ventas de empresaria, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo hago dinero? Ahí te estoy dando la forma de hacer 500 dólares, ¿ok? Paso tres. Ay, espérate. Paso tres, hacer TikToks live. Ahí está. No, espérate. Ahí, ahí, ahí. Tres distribuidores tienen que ser tres piernas cualificadas en un total de 2,000 en GB, que es un GB, volumen grupal, ¿ok? Que es una pierna cualificada, es cuando de 400 a 500. Siempre yo les digo, chicas, lleguemos al Club 500. Maggie, ¿cómo llego al Club 500? Cerrarte con 500 en volumen, ¿sí? Tú vas a estar, cuando nosotros estamos en la escuela y nosotros pasábamos el examen así, de panzazo, así, ¿ok? No hagas que tus rangos pases de panzazo. Ay, si me dicen 400, ni un puntito más, ni un puntito menos. No, siempre trata de tener un poquito más. Te digo por qué y ya me pasó. Yo iba por, yo creo que esmeralda, si no mal recuerdo, este, y una orden se canceló. Y por esa orden cancelada, yo ya casi perdía el rango, chicas. ¿Por qué? Porque estaba pasando de panzazo, como nosotros decimos en la escuela, ¿verdad? Siguiente, mi amor. Ok. Dice, el rango rubí, 300 a 400 mensuales en comisión, o sea, por rango. Entonces, eso significa, chicas, volumen, ganancias por ventas. Bonos en cash, cuando haces tus 4-1, serían 150, lo que les estaba diciendo. Cuando tu DT, tu amiga, hace sus 4-1, serían 350. Un total, chicas, de 500 dólares. Maggie, ¿qué pasa si a mí, si a mi distribuidora le falta un distribuidor? No cobrarías tus 350. Y es la importancia de nosotros hacer nuestra mía extra para nosotros ayudarle a nuestros, a nuestras distribuidoras. ¿Por qué? Tú le ayudas a tu distribuidora, ella hace sus 4-1, ella cobra sus 150 dólares, pero tú también vas a cobrar tus 350 dólares. Tres piernas cualificadas DT con más de 400 en GB, 2,000 en volumen grupal. Vamos a hablar de volúmenes, chicas. Ahorita vamos a compartir la hoja donde están. El volumen, cada producto tiene un volumen, ¿sí? Cada paquete va a tener un volumen. Tienes, tienes, chicas, tienes que estar literalmente abriendo tu eSuite todos los días. Todos los días. Y tener un mapa, tener tu mapa, tener un mapa donde tú vas a estar rastreando. ¿Cuántos en volumen tiene Pedrito? ¿Cuánto en volumen tiene María? ¿Cuánto en volumen tiene Julia? Todos los días vas a tener un, como un, un track, no sé cómo se dice, un track de tu volumen, de lo que te falta, de lo que tienes, por lo que vas a estar trabajando. Esa lista de productos, todos los productos tienen un BP. ¿Qué es lo que pasa, chicas? Si tú sales a TikTok y tú dices, miren, mis gomitas, mis gomitas, y vas, ya tienes el esquema de rubí, ya tienes tus tres distribuidores y tú sales, ay, miren, mis gomitas, sí, estoy ayudando a tres personas a que tengan mis gomitas, mis gomitas. Ok, perfecto. Es una buena técnica, pero qué tal si tú sales y tú les dices, voy a estar ayudando a cinco personas a que tengan mi paquete para pérdida de peso de 20 libras o más. Entonces, vas a traer a esas personas que quieren bajar las 20 libras. La práctica de, de, eso me lo enseñó, Kiss, paquetes, chicas, paquetes, sí. Entonces, trabajar en equipo es sumamente importante, mis amores, sumamente importante. Saber cuánto volumen tienen tus productos, saber cuánto tiene en total. Tú vas contando, en las hojas tú vas contando. He escuchado mucho que yo quiero que nosotros nos quitemos eso. Ay, es que, es que yo soy nueva. ¿Dónde encuentro una, una foto? ¿Dónde encuentro algo? Me pueden pasar la foto del paquete chicas en Telegram. Chicas, boards. Es que si yo hubiera tenido boards en mis inicios, yo creo que hubiera sido feliz. No teníamos. Ya les enseñé una foto. Yo decía, Dios mío, mis fotos eran feas. Mis fotos de los productos, yo las tomaba y yo las miraba preciosas y yo les ponía. Ahora ya tenemos una foto. Paquetes. Sí, el kit de la cara. Uy, yo me recuerdo que cuando estaba en proceso. En proceso de, de pérdida de peso, yo vendía mucho Beauty Works. Y yo me recuerdo que vendía hasta cuatro al mes y yo me hacía mis. ¿Por qué? Porque tienen más, tienen 100 en volumen ahorita. ¿Ok? Dos, te vendes dos. ¿Sí? Imagínate lo que, lo que vas a hacer. Pérdida de peso. Vamos y volvemos. Este, el de 203. Miren qué paquete tan completo. Que yo lo utilizaría, yo no sé, como de 30 libras para arriba. Y tiene un volumen espectacular. Este, de, de cuánto, aquí está. 143 en volumen. Dos paquetes de esos. Imagínense cuánto va a hacer tu equipo. ¿Sí? Si nosotros salimos a un, a un TikTok. Sí, mis amores. Ya les pasamos todas las, las fotitos. Si nosotros salimos a un TikTok. Y nosotros decimos, chicas, voy a estar ayudando. Estoy en mi pérdida de peso. No tienes que, no tienes que ser la más fitness. No tienes que ser la más delgada. Chicas, yo vendía mis paquetes. En sobrepeso. Yo hice pública, público mi sobrepeso. ¿Por qué? Porque mi, mi, mi proceso fue un poquito lento. Pero yo salía, chicas, yo estoy perdiendo 5 libras. Chicas, yo estoy perdiendo 10 libras. Y quiero ayudar a otras chicas a que tengan sus resultados. Este, y se unan a mi reto de 90 días conmigo. 30 libras en 90 días. Y puedes utilizar el de 203 o el de 187. Las personas que quieren. Ay, no, pero es que yo solo quiero trabajar mi abdomen. Y tú le ofreces solamente unas gomitas. No. Vamos a cambiar ese chip. Y le vamos a decir, primero vamos a empezar con una limpieza. Una limpieza que estos días te va a desinflamar tus intestinos. Te va a ayudar a limpiar tu sistema digestivo. Te va a ayudar a limpiar tu colon. Y vas a ver grandes resultados. Mira nuestros parches que tonifican. Tú le vas a dar la opción de ayuda a ese cliente. Recuerden. Nosotros tenemos lo que ellos necesitan. ¿Sí? Entonces, en vez de vender solamente una gomita, te vas a enfocar en eso. Para crear el volumen en tu equipo. Si tú vendes una sola gomita o dos gomitas, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a necesitar alrededor de 7, 8 ventas. Y se te va a hacer más grande. Pero si tú desde ahora, desde nuevecita, empiezas a manejar paquetes, empiezas a manejar, ¿qué es esto? Tu responsabilidad es saber, estudiar, entrar a los Zoom, capacitarte y pasarlo. Yo hoy aprendí, ay, comadre, tu comadrento contigo, comadre, yo hoy, ¿sabe? ¿Usted sabía que esto tenía morosil y que el morosil es un quemador de grasa? No, comadre. Ah, pues mire. Ahora cuando le pregunten, usted sabe que eso tiene. Tú pasas la información a tu equipo. ¿Sí? Y vamos aprendiendo juntas. Listo, mi amor. ¿Cómo voy a conseguir los clientes? Ding, 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 ding. La pregunta del video, ay, no, es que yo no tengo clientes. No, cancelado. Yo voy por mis clientes. Es que yo, yo, a mí me preguntan y me preguntan, son semillas. Y mientras esas semillas dan su fruto, adivina qué vas a hacer. A seguir buscando más semillas. Y plantar, y plantar, y plantar, y plantar, y no, nunca cansarte. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vas a dar una cosecha que es santo Dios y Padre nuestro. Dice, estrategia una. Tomarse fotos con los productos. No los tienes. Ya hay un video, un entrenamiento donde Gis muestra un sticker y le pone así la manita. Esa es tu foto, ¿ok? Dice, demostrándole a tu audiencia que te encantan. Si no estás enamorada de alguno, dos o tres productos, chicas, es momento de empezar a probarlos. Por ejemplo, yo tengo los míos, mis preferidos. ¿Y qué es? Eso se me acaba, yo digo, no se me pueden acabar. Skinny brew. Chicas, el skinny brew, a mí, yo me casé con el skinny brew. Algunas les gusta el keto coffee. Las gomitas, chicas, gomitas. Eso es colágeno. Eso es lo mío. Eso sí o sí, ¿ok? Este, disculpen, chicas, pero es que me cuesta leer. Dice, los beneficios de... Mande. Si quieres te puedo ayudarme a veces. Dale, dale, porque esa letra está muy chica. Ok, miren, dice, estrategia número dos. La primera, ya saben, es tomarse fotos con el producto, mostrar emoción. No importa que no lo tenga como dice Maggie. Ponga el sticker de las gomitas y haga así. Luego ponga historias y hable de ellas, ¿ok? Estrategia número dos. Mandar mensajes a todas las personas que conozcas, ofreciendo los beneficios del producto. ¿Ok? A veces cuando somos nuevas decimos, es que yo no conozco a nadie. Pero yo ya lo he comprobado con mis nuevas. Yo les digo, haz una lista y piensa en toda la gente a tu alrededor con la que te encuentras cuando vas al bus, con la mamá del compañero de tu hijo de la escuela, cuando vas a la escuela a llevar tu niño con todas esas personas, con la vecina. O sea, a veces pensamos que no conocemos a nadie y mentira. Conocemos un montón de gente y normalmente de ahí es donde vienen esas cuatro primeras ventas y es el primer distribuidor. Entonces, les voy a dar un consejo, porque yo cometí ese error cuando inicié. Yo pensaba por la gente, yo asumía por la gente. A veces decimos, no, ella tiene un cabello lindo, ¿qué va a necesitar mis vitaminas? Y es tal vez la que más se cuida y está buscando siempre productos naturales. Entonces, no concluyamos por nadie más. Tú vas a hacer tu parte, que es mostrarle al mundo entero los maravillosos productos que tienes y la gran oportunidad. Estrategia número tres. Hacer TikTok live mínimo una vez al día. Colocar videos de TikTok mínimo dos veces al día. Hagan uno, dos, máximo tres videos al día en TikTok. Recuerden que nosotros siempre trabajamos con nuestra marca personal. Entonces, hagan un video que sea de atracción, si es de humor, tips, cocina, lo que a ustedes les guste y les apasione. Fuera del negocio de los productos. ¿Ok? Debemos dejarle conocer a la gente en nuestro lado humano, nuestra marca personal. ¿Ok? Que conozca nuestra forma de hablar. Muy importante. ¿Ok? Mantener tus redes sociales activas, las que uses. Ya nosotros aquí normalmente sabemos que usamos Instagram, Facebook, TikTok, pero a mí me ha encantado el resultado que yo estoy teniendo en las historias de WhatsApp. ¿Ok? Porque todos los días hablamos con gente y le agarramos el número, guardamos su número. La gente queda ahí en WhatsApp. Y yo no he sido una persona muy de WhatsApp, pero he notado que toda la gente todos los días pone estados en WhatsApp. Entonces, empecé a poner estados en WhatsApp y ¡guau! O sea, la gente, ese quiero de paquetes. Las mismas historias que subimos en Instagram, guárdenlas en galería y súbalan a WhatsApp. Súbalan a Snapchat. O sea, de todo lado. Yo tengo Snapchat y se me había olvidado esa red y ahí las estoy subiendo. Una por allá de Boston la vio y quiere el producto. Entonces, de cualquier red que usted tenga, ahí es. Vaya para allá. Vámonos a ver. Aquí hay unos tips también. Déjenme ver, chicas, que es que... De cómo conseguir los distribuidores. Estos son los tips de los clientes. Coméntenos aquí con el número dos si ya usted está haciendo las tres cosas. O si le falta hacer alguna de las tres, comente con el número uno. Comente con el número dos si ya está haciendo las tres cosas. O comente con el número uno si aún le falta alguna de ellas. Tomarse fotos con los productos. Mandar mensajes a todas las personas que usted conozca, que le están viendo en sus redes. Y hacer TikTok live mínimo una vez al día. ¿Ok? Y dos videos más mínimo o máximo tres. Perfecto. Perfecto. Vámonos entonces con el próximo slide. Que es el tip de cómo conseguir los distribuidores. ¿Ok? Mi Maggie lo voy a leer porque igual... Y te paso la de las aplicaciones. Miren, ¿cómo conseguimos los distribuidores? Maggie, no sé si quieras hablar tú acerca de esto. Porque tú eres bien buena con los distribuidores. Chicas, ¿saben? Yo siempre le decía a Gis, y a mí me encanta ahora con los distribuidores. Saben, yo he aprendido a que muchas veces nos minimizamos lo que nosotros somos capaces de hacer, lo que podemos transmitir. Yo decía, ay, no, yo soy buena para esto, pero no para esto. No. Si tú eres buena para una cosa, puedes ser buena para todo. ¿Sí? No te pongas en la meta, ay, es que yo soy buena para cerrar ventas, pero no para distribuidores. No, lo que pasa es que no estamos poniendo muchas veces en una misma balanza las dos cosas. Le ponemos más atención a una cosa porque pensamos que somos mejores allí y no nos salimos de nuestra zona de confort para trabajar el otro lado. ¿Sí? Dice, estrategias para... Bueno, tú lo lees y yo les voy a hablar de cómo yo lo hago. Yo, si tú eres nueva, vamos a hablar de cuando tú eres nueva. Si quieres, lee lo primero. Eh, Gis, para no... Ok, estrategia número uno. Tómate fotos y haciendo videos en vivo, en TikTok y otras plataformas, hablando de la oportunidad. ¿Qué te llamó la atención de esta compañía? ¿Qué buscas aquí? Siempre mostrar tu estilo de vida. Esa es la estrategia uno. Ok, la estrategia dos. Hablando con personas de tu lista de 100. Yo no sé si ustedes lleven una lista de prospectos, pero yo sí. Ok, yo la guardo en Facebook o la guardo ahí mismo cuando hablo con esa persona. Pon un sticker como Carla nos enseñó. Si es potencial cliente, yo le pongo un sticker negro. Si es potencial distribuidor, un sticker morado, un corazón morado. Y la estrategia número tres es manda mensajes de seguimiento y mensajitos fríos. Ok, fríos no tan fríos, Maggie. Ok, sí. No, no, no tan fríos, por favor. Este, aunque muchas veces sí funciona. Ok. Eres nueva y acabas de entrar al negocio. Habla de por qué entraste al negocio. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Tus anhelos? ¿Qué es lo que quieres para tu familia? Alguien allá atrás se va a identificar contigo. Tú pones la foto de tu hijo contigo y tú dices mi por qué. Muchas veces nuestro por qué van a ser nuestros hijos. Queremos una mejor economía para ellos. Un mejor estilo de vida. Chicas, yo sueño. Créanme que sueño. En tener una habitación para cada uno de mis hijos. Y yo lo transmito en mis lives. Pero yo llamo mucho a la acción. Es momento de tomar una decisión. Pero una decisión va siempre de la mano de la acción. Lo primero que yo le digo a las personas. Tú puedes enfocarte y decir, chicas, yo tomé la decisión, pero tomé la acción de iniciar mi propio negocio. Ahora te toca a ti tomar la acción. Ah, yo ya tomé la decisión, pero y es que la fulanita, la sutanita. Ay, es que me van a ver que ahora voy a vender café. Chicas, eso no pagabiles. Y yo lo dejo súper remarcado. Puedes hablar de cuánto quieres hacer en este negocio. La libertad de tiempo que quieres tener. Yo tengo aquí, chicas, un cero así de dejar a mis hijos con alguien más. Yo ya viví esa experiencia. Y gracias a mi Dios, a mi Padre Dios, siempre guardó de mis hijos. Siempre los guardó. Pero que yo ahora, con la mentalidad que yo tengo de dejar a mis hijos por ir a trabajar allá afuera. No. Este es mi plan A, mi plan B y mi plan C. Y yo voy a hacer que funcione. ¿Sí? Ya estás. Tienes. Ay, ya recibí mi primer cheque, chicas. Mi primer cheque fueron de 49 dólares. Y yo saltaba en un pie porque me alcanzó para las uñas. Y me compré una bebida de por ahí, de la bubble tea o algo así. Esta me sobró. Imagínense. Yo saltaba en un pie. ¿Cuál es tu por qué? Pero lo que les estaba diciendo la otra vez, chicas. Nuestro por qué no son nuestros hijos. Y yo soy capaz de hacer todo por mis hijos. Pero no te puedes ir a un live. No puedes salir de tu zona de confort. Postear. Hacer dos, tres videos en TikTok. Porque no. Ahí sí ya no. Entonces, te estás contradiciendo. Es momento de tomar acción. Y transmitirlo en esa pantalla. Chicas, vean. Yo ahora estoy distribuyendo estas famosas gomitas. Gomítalas. Pueden comprar conmigo. Vean. Y esto. Por ayudarte a ti a conseguirlas. Chicas, yo gano comisiones. ¿Te gustaría cuidar de tu salud y hacer dinero? Véndele la idea. Cámbiale el chip. Empecemos a cambiar un chip por empresaria. Chicas, me funciona mucho que a veces con los nervios uno dice... Y te quedas sin palabras. Ahí puede ser un lapso de tiempo en tu Facebook lab. En tus historias de hablar. Chicas, ah, y saben. Hoy tengo un día muy bendecido. Den valor a las personas. Yo siempre les comparto mi... Mi devocional en mis... En mis live. Al principio se te van a conectar... Que diez... Que quince personas. A mí me pasó. Y yo decía... Que quince personas que... Después... Mi constancia... Ya me reconocían un poquito. Y entraban más. Y siempre... ¿Qué vas a encontrar en mi... En mi página... Vas a encontrar emprendimiento? Vas a... ¿Te gustaría eso? Bueno, eso es lo que te ofrezco en mi página. Sígueme. Yo te voy a seguir. Y siempre hagan la pregunta. ¿Te interesaría entrar conmigo a emprender de una manera correcta? Y ahí tú vas a ver quién te está diciendo... Ah, sí, yo. O me interesa. Y tú ahí rapidito las agregas. Es que aquí no dejamos de escapar a nadie. ¿Por qué? Chicas, ¿por qué? Porque tú no sabes... Que la que está... Va a ser tu rock star. Va a ser tu diamante. Va a ser... Y chicas... Siempre, siempre... Yo me recordaba... Yo tenía como cuatro meses. Para que... Que nunca se me olvida. Gis me decía... En el camino, Maggie, vas a encontrar tu rock star. Tus diamantes. Tus esmeraldas. Pero tienes que ir a buscar. Tienes que pasar la oportunidad. Y ahora vean... Este equipo lleno de diamantes. ¿Por qué? Porque Gis vino y fue a buscar. Fue a encontrar. ¿Sí? Bendecir a otras personas en el proceso. Habla mucho de tu vida. Habla de lo que tú quieres. Haz un tablero de sueños. Chicas, vean. Este es el... Mi casa. Ahí la tengo. Ahí la tengo. Ahí también tengo. Chicas, ¿cuánto yo quería ganar? Visualízate cuánto tú quieres ganar. Tú. Quiero ganar, Maggie. Yo quiero hacer los 500 dólares a la semana. Bueno, ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No puedes decir, ah, yo quiero. Y entrar clientes a lo loco. No, tienes que tener un mapa. Y tu mapa te va a ayudar a saber dónde poner. Algo que yo quiero enfatizar mucho. Gis, antes de pasar para el otro esquema. Es que, chicas, necesitamos saber que si nosotros ayudamos a nuestro equipo, nosotros vamos siempre ir de la mano trabajando con nuestro equipo. Y les voy a decir por qué. Si tú ya estás cualificado y tú tienes un cliente, tú se lo puedes pasar a tu distribuidora nueva. Pero, Maggie, ¿cómo yo le voy a pasar a ese cliente que tanto me costó? Que yo estuve una hora con ese cliente para que me comprara, ¿cómo yo se lo voy a dar a ella? Ahora, te voy a decir dos razones. Ayudar a tu equipo te va a hacer tener éxito a ti. Y recuérdense, nosotros siempre tenemos un porcentaje de ganancia por todas las ventas de todo lo que esté abajo de nosotros. Tú ayudas, tú ganas. Si tú estás ganando, porque tú estás ayudando. Simple, ¿ok? Que no te duela pasar porque es que no somos un equipo. Porque entonces nosotros no vamos de ir para ningún lado. Porque te vas a llenar de volumen, volumen, volumen. Y ya. Tú ayudas a tu equipo, a tus tres piernas, que en este caso es Rubí. Todas subimos. ¿Listo? Ya, mi amor. Me encanta. No, ya no hay más diapositivas. Pero quiero agregar nomás algo a eso que acabas de decir. Vean, nuestro equipo es como nuestros hijos. ¿Ok? Es tu familia. Tú a tus hijos, tú pones problema por comprarle una yaque a tu hijo y no compártela tú. No. Tú la compras a tu hijo porque tú sabes que esa yaque le va a cubrir el frío, lo va a proteger cuando vaya a la escuela. Nosotros somos dueños de negocio. Y todas las personas que lleguen a tu equipo son tus hijos, es tu familia. Entonces, dependiendo los valores, la educación, los buenos hábitos que le inculques a tus hijos, tus hijos duplicarán tu comportamiento. Entonces, ¿qué es el mensaje? Que no es mirar hacia arriba porque nos mata muchísimo este pensar. Y qué rico, Maggie, que tocaste este tema porque vamos a hablarlo un momentico. Mucha gente, cuando entra a este negocio, la mayoría, lo que dicen los demás, usted entró a eso si la de arriba es la que gana. Imagínense si yo hubiera pensado así cuando entré. ¿Ok? Entonces, es una multinivel. Por eso ustedes tienen que saber dónde están. Porque al no saber dónde están, cualquier opinión ajena, ustedes lo van a tomar personal y ustedes se lo van a creer. Pero si usted es consciente y usted sabe que usted está en una compañía multinivel. ¿Qué les dice esa palabra? Multinivel. Multinivel. Tú puedes construir equipo anchura y en profundidad. Es maravilloso nuestro plan de compensación. Entonces, cuando vengo a una distribuidora nueva y tú ayudándole a esa distribuidora nueva. Yo ayer lo hablaba con Doani, una de mis chicas. Ella tiene hasta hoy. ¿Ok? Yo le ayudé con dos clientes. Ella trajo su tercer cliente. ¿Ok? Porque su meta es su 4-1 y la mía también. Porque cuando ella lo logre, yo lo logro. Si ella no lo logra, yo no lo logro. Entonces, cada persona que hay en nuestro equipo es parte de nuestro ADN. ¿Sí? Y depende. Y lo que tú puedas hacer por ellos va a ser todo lo que ellos van a necesitar. Tú no tienes que ser la líder perfecta. Tú no tienes que saberte todos los precios, todos los volúmenes. Tú tienes que querer ayudar a esa persona con lo mucho o poco que sepas. ¿Ok, Maggie? Y eso quería agregar nada más. Te hacen mí en mi corazón. Sorry. Ahí estamos. Este, ¿saben algo que yo he aprendido aquí, chicas? Que si tú tienes un porqué súper claro, tú vas a saber, digamos, ay, hoy me preguntaron por el paquete de 15 libras. Vamos a estudiar ese paquete de 15 libras. Ay, pero este, ya, cerré la venta. Pero mi distribuidora, nuevecita, le falta un cliente. Le falta un cliente. Chicas, aquí nadie, nadie corre solo. Aquí todos corremos en grupito. Y siempre le pongo ese ejemplo de cuando en la escuela nos agarrábamos o tú con la miguis, tú ibas y así, en grupo. ¿Por qué, chicas? Porque aquí no hay envidia en alcanzando sueños. Chicas, las que somos más viejitas, que hemos venido con Gis, sabemos la transparencia, sabemos el cariño, sabemos el respeto y sabemos también la gran comunicación que hay entre todas. Y eso, Dios nos ha dado la sabiduría para tenerlo entre nosotras. ¿Sí? Entonces, nosotros pasamos eso a ustedes. Esto es un negocio. Y tienes que verlo como un negocio, pero un negocio donde se ayuda, donde se brinda la mejor ayuda y un servicio ante todo. Otra cosa que yo quería recalcar, Gis. Si alguien, tu offline, te dice, ay, Marita, mira, yo acabo de inscribir una distribuidora, pero tú estás en construcción. Toma. Tres cosas súper importantes, chicas, que están delegando. Una responsabilidad. Y no te sorprendas si tu offline, la persona que te inscribió, te va a pasar una distribuidora y te pregunta, ¿estás dispuesta a guiarla? ¿A enseñarla? ¿Saben por qué? Porque esa persona es importante. Y ahora tú la tienes que agarrar, dice el squishy de mi hijo, la tienes que agarrar con mucho cariño, como que tú lo hubieras trabajado, y irla guiando, irla enseñando, hacer un team, hacer la mejor amiguis, que haga ese click contigo, presentarte. Hola, mi reina, mira, trabajemos juntas, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sí? Ah, no. Eso le inscribió Gis. Pues que Gis la entrene. ¿Sí? ¿Para qué me la pasa? No. Por eso es muy importante. Si ustedes van a pasar una distribuidora, pregunten. ¿Estás dispuesta a ser equipo, mi reina? ¿Estás dispuesta? ¿Sí? Vamos a enfocarnos, chicas, en ser empresarias organizadas. Este es tu mapa, tu primer mapita. Este es el rango de Rubí. Este es el segundo rango de la compañía. Ay, ¿qué necesito para esos 450? Ok, Rubí, buscar tres amigas. Chicas, no se enfoquen solo en su alrededor, en la familia, en la vecina. No, expandan su mente. Mi familia, ni uno solo. Ni uno solo, chicas. Y me felicitan, y es raro porque me felicitan. Estamos muy orgullosos de ti. Sí, guau, guau. Eres la primera emprendedora. Ay, no, pero eso no es para mí, mija. Y yo les digo, aquí está la oportunidad cuando ustedes estén listos. Jamás yo los presiono ni les digo, hey, tú eres mi tía, entra, entra. No. Aquí está la oportunidad. Cuando ustedes quieran, también es para ustedes. Se acabó. Porque si tú ruegas para que entren a tu equipo, también vas a tener que rogar para que trabajen. Y aquí no se trata de rogar. Porque es una gran oportunidad. Y chicas, ojo. Vean en la maravillosa oportunidad que ustedes, que estamos. En la que estamos. Una compañía que no es libre de deudas, siempre te van a hacer comprar productos mes a mes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente necesitan tener extra ganancias. Nosotros estamos en una compañía libre de deudas que solamente te puedes cualificar con, obviamente si quieres un producto lo puedes obtener. Pero no te obligan a comprar mes a mes, porque es una compañía aparte, chicas, de que el dueño, Mark, tiene un corazón tan bondadoso, chicas. Porque yo digo, señor, como alguien te va a decir, si haces tres bloques de cuatro a uno, te damos dos mil quinientos dólares, chicas. No. Otras compañías, y acaba de entrar alguien que me estaba comentando. Pasó un año, los doce meses de un año, comprando doscientos dólares. Cada mes. ¿Y qué pasaba? Ella se quedó con todos los productos, la ganancia ya está para la compañía, la pérdida es para ella. ¿Y ahora qué hago con todos esos productos? Eso es una compañía que es, que está en deuda. Nosotros estamos en la mejor compañía. Y a veces es como que no mires la escalera. ¿Hay tres distribuidoras? Ve a buscar tu primera. No mires todo el mapa. Mira el primer step, primer paso. ¿Sí? Abrimos, chicas, abrimos el micrófono para dos personitas rapidito. Este, tienen preguntas, dudas. A ver, de alguna, por favor. A ver si tienen dudas, se pueden quitar el mute. Algo que quiero agregar antes de pasar al mute. Eh, perdón, antes de dar el micrófono. Cuando hablamos de ayudar, no significa que es obligación. ¿Ok? Si yo no veo, si yo no veo interés en esa distribuidora, yo me muevo a una que sí. ¿Ok? Porque la oportunidad es grande. Entonces, tampoco esperes que tu líder te dé ni clientes ni distribuidores. Olvídate de eso. ¿Ok? Tú vas a trabajar por lo tuyo. Ayudar a tu equipo. Ya si te viene una bendición de un cliente maravilloso, bienvenida. ¿Ok? Vámonos con Mercy. 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 Mercy, quítate el mute. Hola equipo, ¿cómo están? Hola. Mi Maggie hermosa. Yo me veo siendo una Maggie. Definitivamente, yo seré una Maggie. Mi amor, yo me identifico contigo en todo. Desde que te escuché la primera vez, yo dije, es que esa soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, Maggie. Eres, soy tu copia. Solamente que en versión todavía en proceso. Gracias, gracias por todos esos consejos que tú nos das, esos ánimos. La verdad es que es así, chicas. Yo estoy bien agradecida con este equipo. Y solamente quien no se enamore del equipo, quien no se enamore de los productos, y quien no tenga claro la visión hacia dónde queremos llegar, no vamos a avanzar. Así le pongamos la mejor explicación de cómo es el negocio. Primero que todos tenemos que trabajar nuestra mente. Y para que nuestro equipo funcione, tenemos que primero nosotros cambiar nuestra mente, chicas. Así que ánimo, ánimo, lo que dice Maggie es cierto, yo solo digo siempre a mis chicas. No esperemos que el apoyo venga del que nosotros estamos esperando, porque ese no va a llegar. Y si llega, será ya de último. Pero siempre son gentes diferentes. Y pidámosle a Dios todos los días. Y agradezcamos a Dios desde allá por esos clientes y por esos distribuidores que todavía no vemos, porque van a llegar. Bendiciones, chicas. Las quiero mucho a todas, a todas, a todas. Benditas en este grupo. Tan linda, Merci. Muchísimas gracias. Y no, Dios tiene cosas preparadas para cada una de nosotros, chicas. Solo hay que aceptar el proceso. Chicas, no crean que la magia que ustedes ven ahora es la magia de siempre. No, no. Dios es maravilloso. A ver, Jocelyn, creo que es Jocelyn, ¿cierto? Sí, Jocelyn, hola, mi hermosa, cuéntanos. Hola, chicas, buenos días. Hola. Este, ay, espera, me voy a poner la cámara. Yo estoy teniendo un problemita, chicas, de que me salen distribuidoras, pero ellas quieren que yo les pague el paquete y que después me lo van a pagar ellas. Entonces, me salieron muchas distribuidoras, pero me salían con la misma cosa. Entonces, yo estoy con Azucena, ¿verdad? El equipo. Y, este, le digo yo a ella, ay, le digo yo, me salen muchos clientes, le digo yo, pero los distribuidores no me, sinceramente, sí me han salido, pero quieren que yo les pague el paquete. Entonces, luego digo yo, ay, no, digo yo, pues me decepciono porque ayer no pude cerrar mi 4-1. Estuve con las chicas insistiéndole, insistiéndole, y al final decían que querían que yo les pagara el paquete y que luego me lo iban a mandar el dinero. Y, pues, yo creo que así no se puede, ¿verdad? Entonces, este, chicas, me siento un poco desanimada en todo eso. Y, pues, ahorita sigo echándole ganas, pero sí me desanimé ayer un poquito porque las distribuidoras que me salieron, pues, querían que yo les pagara su paquete, chicas. Y, este, hay veces de que me salen clientes de que me dicen, yo ya estoy consumiendo eso. Y hay como, siento mucha competencia. No sé, chicas, no sé, es mi opinión nomás. No sé qué hacer en ese caso. Magui, ¿le vas a responder o le respondo? Estás en mío. Como quieras, mi amor, porque... Ok, mi amor, cuando viene alguien así que quiere que tú le pagues este, el paquete, uno, no lo podemos hacer, dos, eso no es lo que tú quieres en tu equipo. Porque si quiere que le pagues el paquete, va a querer que le pongas el distribuidor y los clientes. Y no. Tenemos que aprender, chicas, a tener un devocional, a fortalecer nuestra mentalidad. ¿Saben por qué? Porque cuando viene esa frustración es porque nuestra mente no está alimentada de cosas positivas. Cuando tú sabes, ok, yo entré a este negocio y viene Juanita a decirme que quiere que le pague el paquete, no es tu distribuidora ideal. Ora por las distribuidoras que tú quieres a tu equipo. ¿Qué clase de equipo quieres? Señor, yo quiero un equipo fuerte, unas mujeres guerreras, unas mujeres que vengan con visión. Señores, unas mujeres guiables. Pero si nosotros queremos distribuidoras, pero nosotros no le decimos adiós como las queremos. Nos va a venir de todo. Un revolú ahí. Y la frustración no es más, chicas, que el desánimo. Cuando, ay, estoy desanimada. Pum, frustración. Pum, esto no es para mí. Literalmente. Pero si tú vienes y dices, no, espérate, ese no es mi tipo de, mi distribuidora ideal. ¿Sabes una cosa? Voy a hacer otro live, voy a cambiar la estrategia. Ahí mismito tú la cortas. No, mi reina. Esto es un pago personal. Personal. Y te mueves y sigues buscando tu distribuidora ideal. Así que, mi reina, frustraciones, desánimo. Vamos a alimentar nuestra mente para poder bloquear. Eso no tiene que esperar días, chicas. Bloqueo instantáneo. ¿Ok? No sé quién más sigue. Vamos con Lichita y terminamos con Jennifer. Hola, bendiciones equipo. Hola, Maggie. Siempre me inspira. Le voy a decir algo a la muchacha que acaba de decir que la distribuidora. A mí me salió una igual. Es mi vecina. Y me dijo, págame la inscripción. Yo te pago. Le digo, mi corazón. Con mucho respeto. Le digo, pero mira. Mira, la oportunidad que yo te vengo a ofrecer, yo no necesito rogarle a nadie. ¿Ok? Le digo, si tú estás interesada, tú paga tu membresía y tú vas a ver los resultados como lo estoy viendo conmigo. Le digo, entonces yo creo que no tenemos que rogarle a nadie para que, porque lo que tenemos en nuestras manos es algo maravilloso que Dios nos pone ahí. Y Dios nos va a mandar a esas personas. ¿Ok? Y de las clientas que dice que lo que Dios te va a poner es para ti. No importa, te va a quitar las personas que no son para ti y te va a poner la gente correcta. ¿Ok? Ayer, precisamente una señora vino a mi casa. Vino hasta mi casa. Que ella ha estado viéndome en TikTok todos los días, todos los días. Vino a hacer su orden desde aquí a mi casa. Y yo me quedo así como yo, pensando que no inspiraba a nadie. Y mira, vino aquí a hacer las cosas. Y yo digo, Diosito, gracias por esta persona. Porque cada persona que entra en nuestras vidas es una bendición, como yo se lo dije ayer. Para mí usted es una bendición. Le digo, ¿por qué? Porque me está permitiendo quitarme los zapatos y entrar a su vida. Para que yo la pueda ayudar. Yo estoy aprendiendo mucho por, como dice Maggie, leyendo libros, chicas. Leyendo libros. Yo tengo casi todos mis libros del Pastor Hosti. Tengo cinco libros de él. Y ahorita voy con esta. Y es leer libros. Y fortalecer nuestra mente. Porque si tenemos esa mente débil, cada persona va a venir como que nos va a venir. A decir que hagamos que por esto que... Yo antes así era. Créanme que yo así era. Págame este producto. Yo te lo compro. Yo le dije ayer. Ayer vino la señora y me dijo, yo te doy el dinero. Págalo con tu tarjeta. Yo no trabajo así, mi corazón. Si tú quieres, yo te puedo hacer así la orden. Y si no, pues lo siento mucho. Le digo, pero mis productos, le dije. Y la señora fue y regresó y hizo su orden al instante. Pero mi corazón, lee libros. Haz caso a lo que dice Maggie. Porque eso sí es verdad, chicas. Ay, no, es algo maravilloso. Yo no sabía leer, chicas. Y mírenme. Gracias, Maggie. Guau, Lichita. Maggie, me encanta Lichita. Cierto que a ti también. Felicidad, Lichita. La forma en que estás hablando, my God. Impresionante, mi reina. Eres un orgullo, una admiración, un mujeron. Como yo les digo a mis chicas. Chicas, si nosotros no sabemos pedir, no nos quejemos de lo que recibimos. ¿Saben por qué les digo, chicas? Porque yo oré. Oré por un equipo de mujeres, de mujerones. Y desde la más viejita que yo tengo en mi equipo, humildemente se los voy a decir. Hasta la más nuevecita son mujerones. Yo sé que son oraciones contestadas de mi Dios. Y yo veo para allá. Y yo sé que la oración de Gis está siendo contestada. Yo veo para allá. Ahí hay una Rosario. Ahí hay una Lichita. Ahí hay... Sí. Mujerones, chicas. De inspiración. ¿Ok? Entonces, si eres nuevecita, empieza a sacar tu nueva versión. ¿Cómo vas a sacar tu nueva versión? Leyendo. Estudiando. Nutriendo tu mente, tu corazón. Este, yo creo que va Jennifer. Y ahora veo más manitas levantadas. Espérate. Se nos alborotó. Chicas, un minuto. Jennifer, cuéntanos. Vamos a tres minutos. Son las once y siete. A las once y diez. A Jennifer, doce y diez. Jennifer, cuéntanos tú, mi hermosa. Luego, Rosario. Y terminamos con Nathalie. Un minuto, chicas. ¿Ok? Hola, chicas. Bendiciones. Feliz sábado. Yo les digo, yo admiro mucho a Maggie. Yo siempre se lo digo a ella. Pero el punto está, hagan caso a este Zoom. Háganle caso. Nosotros no tenemos jefes, pero yo les puedo dar una recomendación muy grande. Hagan caso a este Zoom. Porque yo les digo, cuando yo empecé, yo no vendía paquetes pequeños. Yo les digo, ahora yo me pongo a pensar. Yo digo, ¿saben? Ahora cuando me dicen, Jennifer, quiero darles esta recomendación a las nuevitas y a las que van entrando. Entonces, me decía Jennifer, yo quiero perder 30 libras o más. Ok. Perfecto. Maggie me mandó un paquete de 180. Creo que está prácticamente completo. Pero ahora yo les meto en ese paquete. Les meto el 14 Easy. ¿Por qué? Porque le vamos a ayudar a controlar la ansiedad a la clienta. Y aparte de eso, va a tener resultados más rápidos. Y la clienta se va a motivar más rápido. Ok. Entonces, no tengan miedo de ofrecerles algo grande. ¿Por qué? Porque ellas son los que quieren, al ver ellos el principio, 14 días y bajando peso, ellos se van a emocionar. Ok. Yo vendí un paquete casi de 300 dólares. Y yo les puedo decir que yo al principio yo tenía, a veces uno tiene la mentalidad bastante como bajita. Decía, ay no, es que me da miedo. Pero yo les puedo decir que si ustedes se proponen, ustedes métanse en eso. Yo quiero un cliente feliz, quiero un cliente satisfecho. ¿Por qué? Porque yo lo quiero tener siempre y lo quiero tener contento. Entonces, hagan caso. Yo les digo que este es un... Solo pónganse a pensar cada vez que vayan a live o cada vez que hagan un poll o algo, pónganse a pensar en eso. Solo eso quería recomendarles. Gracias, gracias, Magui, siempre. Gracias a todas por estar acá. Bendiciones. Qué mujer tan maravillosa eres tú, Jennifer. Eres un tarroncito de azúcar, así decía mi mamá. Eres un tarroncito de azúcar de ternura. Vamos con Rosario y luego terminamos con Nathalie. Bendecido día a todas, chicas. Gracias, Magui. Sí, siempre aprendo mucho de ti y siempre que voy a los TikTok Live y veo una de las chicas, la pongo y digo, voy a ver qué aprendo de ella. Voy a ver qué palabra aprendo de ella, qué información no tengo y eso es nutrirte también, chicas. Aprender de cada una de nosotras porque eso es crecer. Y para las chicas que dicen que se sienten frustradas porque no llegan las personas correctas, imagínense cómo se sintió nuestro Señor Jesucristo cuando vino a decir la palabra y nadie crea en Él. Se ha de haber sentido impotente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quería que abriéramos los ojos y viéramos lo que Él nos estaba mostrando. La misma manera nosotros, chicas. Pero al Señor le llegó las personas correctas que Él necesitaba para impartir su palabra. De la misma manera va a llegar a ti tu equipo, el que tú necesitas. No hagas las cosas por querer correr rápido, por querer volar, dijera mi esposo. No quieras volar cuando todavía no has caminado. Entonces ve poquito a poquito porque si no, eso que tú vas a formar ahora, el día de mañana se va a caer. No lo vas a poder sostener, ¿ok? Entonces no te frustres, al contrario, darle gracias a Dios porque esa persona te dijo que no. Porque esa persona, así como quería que pagaras tú el paquete, iba a querer que hicieras el trabajo que ella no estaba dispuesta a hacer. Entonces no te frustres. Para nada. Nada más era, quería decir eso, chicas. Bendecida tarde. Mujerón. 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 Ven, estamos llenas de mujerones. Uf, qué palabras. Es como que, uf, exactamente, exactamente. Mi Nathalie. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenos días. Yo tengo poquito. Me presento, soy Nathalie. Tengo un mes y unos días. Quiero decir, chicas, yo cuando entré al primero, el segundo día me dolía la cabeza porque decía, ¿de dónde voy a agarrar tanta información? Me ponía a ver los videos. Después, yo soy más visual. Me fui a los videos que hay por ahí en su board. Chéquenlos. Yo me fui a los videos y dije, ok, iba parando video por video. ¿Qué tengo que ir haciendo? Y apuntando, 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 apuntando. Porque me frustré. Yo dije al segundo día, ay, no, yo no. No, de aquí no soy. De aquí no soy. Yo no sé qué ando haciendo por aquí. Pero los Zoom, chicas, los Zoom, de verdad, no se los pierdan. Ellos nos nutren, te van fortaleciendo. A mí emocionalmente, yo se lo dije allí hace unos días, le mandé un mensajito. Le dije que me ha cambiado la perspectiva este grupo, toda la gente que hay aquí. Hace un mes, yo no hubiera hecho lo que estoy haciendo ahorita. Yo no movía mis redes sociales en lo mínimo. Yo empecé de cero. Facebook, Instagram, TikTok. Chicas, para las que dicen, por ahí ven mensajitos de lo del crecimiento. Hay unas personas que te ayudan a crecer en tus TikToks. Si es lo que quieres, tienen que seguir a esas personas. Es dedicarle tiempo. Porque yo empecé de cero todo. Y ahorita ya, antier, pude lograr mis TikTok. Ya llevo tres lives. Hoy en la mañana me sorprendió porque eran hombres los que estaban. Y yo decía, por favor, que llegue una mujer, que llegue una mujer porque me sentía rara. Yo ahí hablando con ellos. Pero empezaron a decirme, oye, ¿cómo puedo hacer eso? Oye, había un chavito que tenía 21 años y me decía, soy cocinero. Dijo, soy de Guatemala. Me dice, y yo ya no quiero eso. Dijo, yo quiero algo diferente. Y dijo, pero me da miedo salirme y empezar. Le dije, ok, yo te entiendo. Le dije, ¿por qué? Porque dejar tu salario por venir aquí es difícil. Le dije, pero hazlo como un extra. Y le platiqué de Maggie. Le platiqué de la señora del roofing. Que el querer es poder. Del querer es poder. De que si ellos ya están cansados de hacer algo, entonces necesitan buscar otro camino. Necesitan algo diferente. Y él me dijo que sí. Me dijo que tenía una compañerita que está embarazada. Y me dijo, yo ya no la quiero ver así. Dijo, porque ella está solita aquí. Dijo, ella está solita aquí. Y dijo, yo ya la veo que ya está cansada. No tiene a nadie. Y le dije, entonces, dale a ella esa oportunidad. Platícale. Platícale. Dile que venga aquí. Que no va a estar sola. Que hay un súper grupo aquí bendecido. Este, no se den por vencida, chicas. De verdad, yo, ay no, yo todos los días me levanto. Antes yo me levantaba a las nueve, diez de la tarde. De la mañana no hacía nada. Ahorita me estoy levantando a las ocho de la mañana, siete de la mañana. Este, con unas energías que yo digo, guau. Yo quiero, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Pero tenemos que sacrificar un poquito. O sea, esas dos horas de sueño yo ya se fueron. A las ocho de la mañana ya estoy a todo lo que da. Este, no tengan miedo, chicas. Las pregunten, de verdad, todas estamos aquí ayudando. Y si yo puedo ayudarles en algo, aquí estoy. Este, no se rindan, chicas. De verdad que no se rindan. Es lo único que les puedo decir. Las quiero mucho, a todas. Que tengan un hermoso, bendecido día. Estoy orgullosa de estar con ustedes. Ay, qué cosa tan bella. No. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener, mis amores. Que no importando, chicas. Si estamos empezando, tenemos que continuar. Por nuestros sueños, por nuestras metas. Chicas, es tiempo de avanzar. Es tiempo de ensanchar nuestra visión. Somos bendecidas. Díganlo. Soy bendecida. Chicas, atraigamos lo que queremos. Ay, no, es que yo no tengo clientes. Ay, no. Pues no vas a tener clientes. Ay, no, es que, ay, qué frustración. Va a entrar la frustración. Bueno, cerremos la puerta a la frustración. Cerremos la puerta al desánimo. Y Dios va a abrir puertas que ningún hombre pueda cerrar. Cómo tú mueves la mano de Dios. Tu esfuerzo diario. El amor por lo que haces. La pasión con lo que haces. Yo les puedo decir, yo amo mi negocio. Yo quiero ayudar a las personas. Pero si Dios ve que en mi corazón no existe eso, nada pasa. Pero si Dios ve mi esfuerzo. Ay, chicas. Y a pesar que los problemas estén ahí. Que a pesar que la frustración. Que a pesar que el desánimo. Tú sigues avanzando porque tú le crees a un Dios que te prometió que iba a cambiar tu economía con este negocio. Tú mueves la mano de Dios. Pero si te quieres seguir levantando a las 11 de la mañana, pasa nada, chicas. Y nos vamos con esto. Chicas, ya nos excedimos demasiado. Yo sé que se pone muy bueno. Yo sé que se pone espectacular. Y que nos podemos quedar dos horas aquí. Pero tenemos cosas que hacer. Tenemos que chamear y tenemos que empezar a respetar los tiempos, chicas. Los tiempos. Ok. Maggie. Puedo decir algo nomás. Dice en este libro, ¿verdad? Dile a Dios. Dios, tú me prometiste abundancia. Dios, tú me prometiste que prestaré y no pediré prestado. Solo eso les dejo, chicas. Amén. Nos vamos, mis amores. Gracias por su tiempo. Gracias por estar siempre presente. Y vamos a tener más Zooms como estos. Así que éntrenle y pasen la voz. Dios me las bendiga. Chao. Chao.